Música Continuando con el curso de gestión integral de la prevención y actuación ante emergencias, vamos a desarrollar la sesión número 7, referente a riesgo sísmico. Recordemos lo siguiente, para que podamos conocer las amenazas y poder considerar las medidas estructurales o no estructurales, es indispensable que profundicemos hacia cuáles son las amenazas. Es por eso la razón de este capítulo. Y para que podamos no solo sensibilizarnos, sino recordar algunos conceptos sobre cómo se origina un sismo, los invito a que veamos el siguiente video. Pongan mucha atención, les vamos a preguntar posteriormente sobre lo que dice el video. Adelante. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de un promedio de 70 kilómetros de espesor que flotan en un océano de roca líquida conocido como magma. Estas placas, llamadas tectónicas, llevan moviéndose millones de años y han dado la forma a la superficie de nuestro planeta. Normalmente estos movimientos son imperceptibles. Pero en algunos casos, las placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra, impidiendo su desplazamiento. Cuando esto sucede, comienza a acumularse gran energía, la que en algún momento se libera. Esta liberación de energía acumulada, es la que se denomina sismo, o terremoto. Los bordes de estas placas, se denominan fallas. Y es sobre estas fallas, donde se origina el 90% de estos fenómenos. Todo terremoto tiene un foco, que es el punto en la profundidad de la Tierra, donde se libera la energía. Y un epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra, directamente sobre el foco. Los terremotos, se miden habitualmente utilizando dos escalas. La escala de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter se basa en el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma exponencial. De manera que cada punto de incremento, puede significar un aumento de energía 10 o más veces mayor. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 3, no es percibido por la gente. 1 de 8, o mayor, causa daños catastróficos. La escala de Mercalli, no se basa en los registros sismográficos, sino en el daño producido en las estructuras, y en la sensación percibida por la gente. Una magnitud de grado 9 de esta escala, considera grandes daños en edificios. Derrumbes parciales, y pánico generalizado. Cuando un terremoto tiene epicentro en el océano, este provoca enormes movimientos de agua, llamados tsunamis. Los tsunamis, son enormes olas, que pueden viajar a más de 600 kilómetros por hora. En alta mar, la altura de la ola es pequeña. Pero cuando llega a la costa, al encontrar profundidades menores, puede alcanzar alturas de 30 metros, o más. Los tsunamis, están formados por varias olas, que llegan separadas entre sí, por unos 15 a 20 minutos. Causando devastación y muerte, en las costas donde golpea. El terremoto registrado más importante de la historia, ocurrió el 22 de mayo de 1960, en la localidad de Bolivia, Chile, con una magnitud de 9,5, en la escala de Richter. Muy bien. ¿Se dieron cuenta dentro del video que hablaban de una amenaza sísmica? ¿Y a qué se refería con esa amenaza? Cuando hablamos de este término, nos referimos a la probabilidad que un determinado movimiento se presente sobre un punto del territorio y con una determinada extensión. Eso debe tener una cierta magnitud, intensidad y duración. Efectivamente, como lo observaron en el video, la génesis de esta amenaza sísmica se refiere a una repentina liberación de energía que es producto de una tensión acumulada tanto en una falla de la corteza terrestre o por el choque de alguna placa tectónica. Esa liberación repentina de la energía es lo que nos trae por completo el sismo, el movimiento como tal. Pero existen metodologías en las cuales nosotros podemos calcular la amenaza sísmica. Cuando identificamos a nivel logarítmico esa distribución del número de amenazas sísmicas que se presentan con diferentes magnitudes en una determinada región y en un tiempo determinado, eso se conoce como una ley de recurrencia sísmica y se determina con una ecuación logarítmica donde como la ven en pantalla tenemos el logaritmo de N es igual a A menos B por M donde N es el número de sismos con magnitud o igual a M. M se refiere a la magnitud del sismo y A y B son parámetros que nos pueden describir la sismicidad regional. Muy bien, siguiendo con este marco conceptual nosotros tenemos que conocer cuál es el hipocentro y dentro de esta amenaza sísmica ese foco o hipocentro se representa como el punto de profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Si este punto ocurre hasta 70 kilómetros se denomina superficial si por el contrario ocurre entre 70 kilómetros a 300 kilómetros lo denominamos intermedio y más de 300 kilómetros se denomina profundo. Entonces ese punto de profundidad de la Tierra donde hay la liberación de la energía no lo olvidemos, se denomina hipocentro. Pero también es importante dentro del estudio de la amenaza sísmica que conozcamos cuál es el epicentro. En la misma dirección en la cual ocurrió el foco o el hipocentro el punto de la superficie que está sobre ese foco o sobre el hipocentro es el que generalmente conocemos como epicentro. Identifiquemoslo en la gráfica y con mayor detalle aquí. Fíjense, tenemos el foco o el hipocentro en profundidad de la Tierra y el epicentro en la misma dirección vertical pero ya mostrado en la superficie. Entonces es ese punto de la superficie que está directamente sobre el hipocentro donde la intensidad del terremoto usualmente es mayor. Pero para la geología de los terremotos el estudio está centrado en cuatro áreas fundamentales de conocimiento. Uno, es la neotectónica. Ya vamos a ver de qué se trata. Dos, la paleosismología. Tres, la sismología histórica. Y cuatro, el riesgo geológico. ¿En qué consiste la neotectónica? Vamos a ver efectivamente qué significa esta palabra. Neotectónica es una palabra compuesta. Neo está asociado a nuevo. Y tectónica, el estudio de las deformaciones más externas de la Tierra. Entonces la neotectónica es el estudio de la deformación en la Tierra. Básicamente considerando toda la historia geológica hasta la más reciente en el planeta. Ustedes ven en la gráfica que lo que se está mostrando es el proceso de subducción cuando se sumerge una placa oceánica sobre una placa continental. Ese proceso lo vemos continuamente en muchos países. Uno de ellos es Perú, Chile. Ese proceso de subducción está ahí. El momento en que se sumerge la placa de Nazca oceánica sobre la placa continental suramericana. Es indispensable que todas las personas que habitan donde un proceso de subducción es frecuente, sepan cómo comportarse antes, durante y después del terremoto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso depende que podamos, nuestra imagen objetivo, sobrevivir y sanar. Y es por eso que vamos a ver con detalle todo este marco conceptual. Continuando, vamos a ver lo que significa la paleosismología. Esta disciplina incorpora unos estudios de geología netamente clásicos y está asociado con técnicas arqueológicas de tipo convencional que van estableciéndose desde la excavación de trincheras en todas aquellas regiones donde esa actividad sísmica puede ser moderada. En todas aquellas regiones donde aquella actividad sísmica es moderada en magnitud y en frecuencia. El fin esencial de la paleosismología es la evaluación de los grandes sismos del pasado desconocido para que nos pueda tener algunas lecciones aprendidas con toda esa sismología histórica. Y eso nos va a ayudar en consecuencia a establecer periodos de recurrencia, de intensidad y de magnitud. En el caso de la sismología histórica, esta disciplina estudia los sismos pasados. Ese gráfico que vemos en la lámina nos ayuda a ver lo que se llaman las isocistas, las líneas que unen puntos de sismos de igual intensidades. Toda esta disciplina que nos ayuda con ese estudio nos da información de la historia de lo que ha ocurrido en las distintas regiones. En el caso de los riesgos geológicos, esta área de conocimiento donde se combinan todas estas áreas para determinar los niveles de la amenaza sísmica. Esta información permite suministrar todos los parámetros sismogénicos necesarios para que podamos sustentar todos los cálculos y establecer los códigos de construcción y las normas de seguridad en cualquier proyecto que se esté desarrollando. Vamos a hacer una pregunta antes de entrar a la evaluación de los sismos. La pregunta que les voy a hacer se refiere hacia la disciplina que se encarga de todos los estudios arqueológicos para el estudio de los terremotos. La opción A es la neotectónica. Opción B la historia. Opción C la paleosismología. Opción D la geografía. Díganme a qué se refiere. Estoy segura que respondieron la paleosismología. que se refiere. La